bienvenidos hoy les voy a hablar del rubro dentro del activo llamado inversiones ese es el segundo rubro del balance y en cuanto al grado de liquidez está solo detrás del rubro caja y bancos si yo tengo que definir las inversiones desde el punto de vista contable son las colocaciones de fondos o de dinero excedente que realice una compañía o una empresa particular con el objeto de obtener una renta extra estas colocaciones de fondos se hacen a través de lo que se conoce con el nombre de instrumentos financieros dichas colocaciones de fondos pueden ser de dos tipos colocaciones temporarias y colocaciones permanentes las colocaciones temporarias son aquellas que se dejan dentro de la empresa con un máximo con un máximo de periodo de 12 meses en cambio las permanentes son aquellas que se hacen con el objetivo de tener las más de 12 meses en la compañía un ejemplo de colocación de una inversión colocación de dinero de tipo permanente sería por ejemplo cuando yo compro acciones de una empresa con el objeto de tener en participación en la toma de decisiones y en cambio una inversión de carácter temporario sería un plazo fijo por ejemplo dentro de las características de todas las inversiones podemos nombrar tres ellas son liquidez rentabilidad y riesgo el y la liquidez es la capacidad que tiene un activo de transformarse en efectivo si para con poder cancelatorio limitado el rendimiento es el dinero que nosotros esperamos el porcentaje de dinero que nosotros esperamos como retorno de la inversión que hemos realizado y el riesgo es la incertidumbre que tenemos en cuanto a la posibilidad real de obtener o no obtener esa rentabilidad esperada existe una relación en estas inversiones entre rentabilidad riesgo y liquidez en general cuando yo a riesgo más tengo la esperanza o la expectativa de obtener mayor rentabilidad si no no arriesgaría correcto de la manera contraria cuando yo quiero tomar menos riesgos sé soy consciente que la rentabilidad que yo voy a obtener seguramente va a ser menor un tema a tener en cuenta cuando yo voy a invertir un dinero en esta en este tipo de activos es el tema de tener en cuenta el costo de oportunidad cuando hablamos de costo de oportunidad nos referimos a aquel aquello que el agente o el agente económico está se está perdiendo de ganar o está rechazando como oportunidad posible de inversión por por tomar esta inversión determinada por ejemplo si yo pongo un dinero a plazo fijo a 60 días yo sé que durante 60 días ese capital va a estar inmovilizado puede ser que me surja una inversión alternativa y yo no voy a contar con los fondos como para poder aprovechar aprovechar esa incertidumbre ese riesgo es lo que se conoce con el nombre de costo de oportunidad dentro del rubro inversiones nosotros nos vamos a encontrar con distinto tipo de cuentas podemos hablar en principio de el depósito en plazo fijo en pesos esta cuenta va a ser la primera que nos va a figurar normalmente en el rubro inversiones y representa todas las colocaciones de fondos en pesos que yo hice en un banco determinado que durante un tiempo determinado que yo voy a optar van a estar indisponibles y me van a generar a una tasa de interés prepactada existen distintos tipos de plazos fijos nosotros vamos a ver voy a nombrar de dos uno es el depósito en plazo fijo en pesos y el otro que vamos a estudiar es el depósito en plazos fijos uva sin embargo hay distintos tipos hay como 45 en argentina en este momento tipos de plazos fijos vigentes otra de las cuentas que representa al rubro inversiones es la es la cuenta acciones con cotización las acciones ya sabemos que son esas partes del capital social de las sociedades anónimas pero que cotizan en bolsa y que yo puedo comprarlas cuál es la rentabilidad esperada allí bueno la diferencia entre el valor de compra y el valor de venta con eso yo voy a estar especulando en este caso en el caso de las acciones yo voy a tener un riesgo bastante importante especialmente si estoy comprando acciones argentinas pero la rentabilidad que espero es mayor otro ejemplo de inversiones sería el caso de los títulos públicos los títulos públicos definiéndolo rápidamente son los pagaré que firma el estado siempre lo suelo definir de esa manera como para que lo entiendan rápidamente en este en este nivel de contabilidad esos títulos públicos pueden ser de distintos tipos pero no me voy a meter en ellos porque yo ya iría totalmente y específicamente en un vídeo también existen los fondos comunes de inversión también existen los cdr con los distintos tipos de inversiones que pueden estar dentro de las cuentas del balance y una en particular que quiero nombrar sería la de inmuebles en alquiler muchas veces yo tengo una propiedad que no no quiere de la cual no quiero desprenderme y que necesito o prefiero para que no me generen los gastos de impuestos servicios gastos de gusto ese tipo de cosas prefiero ponerla en alquiler y que me generó una pequeña renta en ese caso inmuebles en alquiler también entra dentro del rubro en inversiones por supuesto en este caso obviamente la liquidez va a ser muy baja la rentabilidad va a ser más muy baja pero el riesgo también más el riesgo si va a ser muy bajo y es una forma de conservar el capital estas son las principales cuentas del rubro inversiones y en el próximo vídeo ya vamos a hablar de la primera de ellas que es el depósito en plazo fin nos vemos allí nos vemos allí